hola mi gente mis suscriptores bienvenidos un nuevo vídeo con ustedes quiero mostrar para lavar el charro de aquí miren cómo están de aquí aquí los lavo aquí en este jabón y luego paso aquí y salgo aquí y aquí les salgo para adentro este es el trabajo aquí en estados unidos en américa primo mi gente aquí no sólo viene una de decir de sol al suave aquí se gana se gasta de aquí pulmón los brazos sudando y caliente el agua acompañan mi gente acompañan mis suscriptores bienvenidos a mi canal y miren ahorita como lo hago para lavar el charro para que ustedes tengan un poco duro le tengo un poco para que ustedes ven todos los que están a diferentes países este guatemala honduras centroamérica y latinoamérica quieren venir aquí pero aquí es dura ganar el billete a ganar el pan cada día más nos cuesta sudar mi gente nos cuesta sudar aquí miren ahorita vamos a enseñar cómo le lavamos la charola aquí en estados unidos miren hay carajas no entran mis guantes miren bueno yo dije guantes pero no sé cómo se dicen ustedes pero yo dije guantes mira para que vuelvan la charola voy a empezar a lavar miren ching de charoles que hay aquí se gana el dinero aquí pero saber qué trabaja la que venimos de aquí estaba fundido miren acompáñenme a ver el video porque somos al lado de la charola aquí en cinco segundos ya estuvo ya cinco minutos que digo díganos 0 2 2 2 2 3 2 2 3 ¡Gracias! 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 ¡Miren mi gente! ¡Ya vamos a terminarla ya! este es para caer la basura ahí está mira ya le dieron cuenta cómo lavamos la zarola aquí mira mira aquí está y ahorita vamos a lavar un poquito aquí ya estuvo a mis camaradas para que den cuenta aquí en estados unidos mi gente aquí no es fácil de ganar billetes miren mi gente miren mis camaradas anda corriendo porque si no viene el patrón pinche patrón empiezan a regañar una y bueno mi gente para que den cuenta hace rato le dije que estamos lavando y ahora vamos a estar ahorita ya limpiamos tiramos agua echamos jabón y todo miren miren cómo está de aquí el otro camarada aquí que pone la barra todo está limpio miren cómo le parece a mi gente le dije que después de la lavada charola lo ponemos a lavar el suelo también entonces lo pisa pues y para que se quede limpio para el patrón el patrón pues se pone no se pone regallando que al contrario se pone feliz con nosotros cuando lo dejamos bien lavada la más está aquí ya está bien lavado esta fue por el día de hoy mi gente espere que le guste el vídeo dale like suscríbase compártese y hasta pronto mi gente mis suscriptores de youtube que dios me lo bendigo y